Y vos me dijo que, me dijo, sos especial, me dijo que no te vas a bajar, me dijo. Y a lo mejor yo les tenía miedo. No, le dije, yo le dije, trabajo en la empresa, le dije. Ah, sí, le dijo, él le dijo, trabaja en la empresa con nosotros, le dijo. Yo sí, le dijo, pero aquí le dijo, no es caso especial, bajate, me dijo. Y me bajaron, y no me anduvieron ni registrando, ni pidiendo papeles, no, de un solo, ando subiste al camión, me dijo. Yo me dio esos casos especiales para nosotros también, andando, te viste al camión, me dijo. Y me subí al camión, bueno, que perdí mi semana de trabajo porque ya no las voy a cobrar a la empresa. Porque desde que me dejé, tres meses encerrado, pues yo no me aligas con licencia. Ah, pues, ahí está de que llegué y empecé a ver, bueno, desde la Guardia de Prevención me llevaron a la enfermería. Y el que me llevó, me llevó así, acurrucado, lo que hoy le decimos nosotros, en Zapito. En Zapito. Me llevó hasta la clínica, me hicieron el chequeo médico. Y ya, dijo en la Guardia de Prevención, no, dijo, ya estuvo, dijo, aquí mandan el papel. Ah, no, dijo, este bicho, dame, me dijo, hasta cabal, me dijo, para esto, me dijo. Y ya, hasta me metieron en un cuartito, que todos quedábamos como que éramos sardinas. Un cuartito chiquito de ahí, lo metieron a todos hechos puños. Bueno, ahí pasamos como dos o tres noches. A las dos o tres noches. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la primera brigada. Eso fue en la primera brigada. A las dos o tres noches de estar allí, Llegan tres soldados, pero entre ellos y un cabo. Cabo que, yo pues, la verdad es que lo vi, yo sabía que si me tocaba, no me iba a dejar. Y entonces sí, decía yo, si yo llego a tocar a este baboso, aquí sí me van a matar, decía yo, porque yo solo es donde a mi mente. Entonces, vio de que, les dijo a los demás bichos, va, dijo, el que se quiera ir, dijo, levante la mano. Bueno, ahorita mismo lo saco, dijo. Ah, pero yo me quedé esperando. Que le levante otro, dijo. Voy a ver, dijo, qué pasa. ¿Cuántos salen, dijo? No creo que, ojalá, esta vez, dijo, digan, que levanten la mano, dijo. Y cuando le dijo, vamos a algo chulito, dijo, no esté dicho. Y vos le dijo, ¿por qué te querés irle? Y empezó a llorar. Es que mi madre me dijo, ay, de gabela, maricón, y ¡pum! Dijo con una gran pechada que le sonó a pito el pecho. Y entonces, ahí, Juan, le dije yo, no, dije, si este mojo me llega a tocar el pecho, yo le voy a tocar, y entonces, si me matan estos palos, mejor me quedo, dije. ¿No levanta la mano? Mejor me quedé, y ahí me fui, haciéndome el mareado. Cuando, de repente, pues, los pasaron para el cine, y allí sí había más libertad, más espacio. Allí íbamos a dormir al cine. Pero en la mañana, lo que no me llegaba, que los levantaban a bañar en aquella pila redonda que estaba ahí, donde les metían pelotón de maniobra, donde se formó la quinta compañía. Ahí estaba una pila redonda que ya se aguantaba sol y sereno. Y toda la mañana, a las cuatro de la mañana, ahí los iban a bañar. Y, puta, esta vida no me gusta mucho. Yo decía, bueno, pero bien, ahí está de que, de repente, ya que ya los dieron uniformes, ya botas, y ya fue que ya íbamos a entrenamiento. Y ya después, que íbamos a formar, fundamos lo que se llamó la quinta compañía, allí en la primera brigada. Y desde allí, me baptizaron con el nombre de pintor. Porque me sacaron en el grupo a pintar las paredes de la cuadra, donde íbamos a estar. Entonces, toda la mañana decía, ah, el pintor, el pintor, y así me quedó. Así yo, en el ámbito militar, casi todos los del Belloso, así me conocen, por pintor. Ahora, de las otras unidades, sí, que ya no. Que ellos me conocen ya por mi apellido o por mi distintivo. Pero, allí en el Belloso, todos me conocen, en la primera brigada. Al final, pues, me encarrilé. Y causamos alta. Y, chivo, empezamos a trabajar ahí en la primera brigada. De repente, salió la formación una vez. Lo formaron como a las 10 de la mañana. Y toda la gran bulla, que nosotros íbamos para otro lado, chiste, y saber para dónde. Pero no sabíamos qué era el movimiento. Hasta que, de repente, en la noche, dijo el cabo, un cabo de apellido Mendoza. Vaya, dijo, mis futuros comandos, vengan para acá. Dijo, tengo sueño, quiero que me pongan una serenata, dijo. Ahí los puso a bombear en gigantes y chulones. Y nosotros, y a mí me tocó un baboso que era un gran recochino. Allí sí quedé plano, como dicen, mordí el leño. Cuando me bajaban los chorros de sudor del baboso y todo esto de aquí. Un gran patín que me dejaba. Que yo terminaba quizás más bolo del patín que del cansancio. Pero bien. Ahí tenía que hacerle huevo a las dos cosas. ¿Qué? Camilo se llamaba el baboso. Y iba de bombear en gigante con él y los chorros de sudor. Bueno, al final, cuando dijeron, vaya, dijeron, ustedes, como a los 15 días, ya después de estarlos machacando. Vaya, dijo, ustedes, dijo, van, dijo, para Estados Unidos. Junta, dije yo y eso. Van a fundar, dijo, una unidad de reacción inmediata. Y ahí está, cabal, pues así fue. ¿Por qué no vieron mucho tiempo ahí? ¿En la primera? En la primera brigada estuve, quiero ver, quizás como unos siete meses. Pero sí, habíamos causado alta. Luego después fue que causamos baja y fuimos a causar alta allá en el Belloso. Porque de ahí se llevaron casi solo reclutas. Éramos los más reclutas que íbamos. De ahí de la primera brigada. Entonces de ahí los llevaron para el batallón Atlacac. Allá había otro panorama. Y hoy me empezó a gustar porque la comida y todo. Bueno, como íbamos refugiados, el trato fue bien bonito y chivo. Qué chivo. Íbamos a formar un batallón igual nosotros, va a estar más chivo porque es de nosotros. Pero salimos sobrando de la compañía que formaron allí y los mandan para Caballería. Allá sí ya no me gustó. Allá sí. No, es que allí estaban formando una compañía. De todas las unidades, de todas. Pero nosotros quedamos al final y ya llenaron el cupo de la compañía. Pero era del Belloso. Lo único que iba a estar para mientras nosotros los íbamos, los iban a reunir a todos ya de nuevo. Entonces los que sobraron pasamos a Caballería. Y gracias a Dios, pues que casi la mayoría del Belloso, de la primera brigada, pasamos ahí a Caballería. Ahí en Caballería sí ya no me agradó mucho. Por el tipo de rancho. Que los huevos, que los dajes. Diferente. Teníamos que estarlos pelando. Y total, que solo las yemas los quedaban. Porque todo el volado blanco se iba en el cascarón. ¿Qué era ese volado? Pues quizá la alimentación que les hacían. ¿Lo hacían bien o qué? No, era la alimentación, decían, no sé. Pero algo así tenían que, decían. Porque ahí los mismos soldados hacían eso. Y el arroz todo lleno de granza. Pelotas. La hambre. Había que estarlo limpiando porque no lo limpiaban bien todo con la cáscara del arroz. Y los brijoles. Es gran, pero ni a los reos. Sí. Y los brijoles todos duros que yo por fregar me ponía así. Y los tirados rebotaban en el plato. Y un fresco todo insípido. El café todo. Y yo ya venía acostumbrado. Bueno, ahí en la primera brigada había un poquito más diferente. Después ahí en el Atalcac. Allí en la comida. Pues sí, ahí el apoyo lo tenían de los gringos, pues. Y ellos eran los que habían preparado la ranchera. Ahí tal vez que al final. Al final este. Todo eso pues yo lo empecé a ver así. Ya bien diferente. Pero bien. Estuvimos. Se formó la cuarta compañía. Ahí en caballería. Salíamos a trotar. ¿Cuánto tiempo estuve en el Atalc? En el Atalc. Estuvimos quizás como 22 días. Después en caballería estuvimos con un mes. Con un mes. Ya ahí en caballería. Sí, ya no lo movieron. Sí, y ahí ya no lo, ya no lo, salíamos a entrenar todo lo que fuimos a hacer allá en grande. Aquí lo vimos en pequeño. O sea, solo los enseñaron pequeñas porciones. Que todo, todo lo que era incursión, lo que era arrastre, bueno, todo lo que íbamos a hacer. Entonces los entrenaban allí donde le dicen el playón. Allí lo llevaban. Vaya. Al final pues salió el viaje, esperado. Y salimos para el aeropuerto. Lo fuimos en un avión que... ¿De caballería? De caballería salimos. De caballería salimos ahí. Ya no salimos. Bueno, ahí lo llevaron unos maletines hasta con candaditos y todo bien chivo. ¿Los colidotes? No. Solo el maletín. Si no llevábamos gran cantidad. Solo la ropa y los dos uniformes. Una mudada llevábamos de ropa. Eso fue todo lo que llevábamos. ¿Y al llegar allá, iban llegando otros, no? No, cuando nosotros llegábamos allá, allí en el Atlacac, se terminó de formar el convoy de las unidades que estábamos allí. Los que venían de Jonsonate tenían una hora para llegar también. Los que venían de aquí, de San Miguel, otra hora. Al final todos hicimos el punto de encuentro allá en Comalapa. Allí se reunió todo el batallón. Pero nosotros no los conocíamos, nadie, pues nadie. Y nosotros solo los de la primera brigada y todos, y algunos de la Fuerza Aérea, que se quedaron en la cuarta. Entonces así fue de que tuvimos al avión. Un avión que era grande porque ocupó todo el batallón. Y de un solo para Fort Bragg. Ya estando en Fort Bragg, pasamos de un solo a las barracas. No, y allí era una emoción porque ya los habían inyectado la idea que íbamos a venir preparados de una forma diferente a las demás unidades militares. Que nosotros, o sea, lo que los inyectaron, como dicen, la motivación, que nosotros íbamos a hacer las mejores unidades que todas las que había. Y eso los encendió, como dicen, en la chispita. ¿Ajá, usted iba bien? Ajá, iba todos, todos. Y íbamos bien emocionados. Ah, claro, hasta los mejores. Y cabal. Abordamos el avión a Fort Bragg. Le íbamos a Fort Bragg. Dijeron a pasarlos a las barracas. Estaban los almacenes de guerra. Allí ya tenían listo todo. Uno los daba una bolsa, otra otra bolsa, otra otra bolsa. Allí iban los uniformes, los calcetines, los boxers, las botas. Las cachuchas, porque los dieron cachuchas de... Los dieron tres tipos de cachuchas. No todas eran las mismas. Tres tipos de cachuchas los dieron. Y... Los dieron una chumpa. Una chumpa que... Sí, yo la tenía ahí, pero la regalé. Yo la tenía. ¿Y le dieron aquella gorra que tapaba aquí también? Ajá. Los dieron todo eso. Ah, los guantes. Dieron guantes. Y los dieron unos calcetines, como que eran de toalla, bien gruesas. Y ya todo. Y ya de ahí los llevaron a la barraca. En la barraca, abajo estaban los... Que hoy les decimos suboficiales. Los... El sargento. Y... Estaba el subteniente. Seabía. Porque allá es lo bonito en Estados Unidos. Que allá el soldado come con el coronel. Y allá no hay diferencia. Ah, pues... Y así también. Entonces cuando salíamos en tren, llegaba un volado como que era furgón. Con bancas alrededor. Y ahí les decía, vamos para tal polígono. Allá los polígonos los tenían por número. Allá no decían para, vamos para tiro, vamos para... No, a polígono tal, vámonos. Y había veces nosotros sentíamos que caminábamos en un chimbo. En el volado como que era furgón, pero con ventanas y todo, bien bonito. Y ya los llevaban, ya. Los daban buen rancho, pero hacía el entrenamiento. A nosotros los entrenaron los veteranos de la guerra del Vietnam. Esos fueron los boinas verdes. Esos fueron los que los entrenaron. Y cada cosa tenía un sumomento de entreno. Por ejemplo, en mi caso, yo me preparé con la M60. En el Belloso. Esa M60 fue la que... Incluso con mi grado yo no la dejé. ¿Y cómo? ¿Le dijeron usted va a andar esta? No, fue que allá seleccionaron a la gente. Y dijeron, vaya, este es el equipo de las armas de apoyo de la compañía, de la sección.